Dime que me hiciste para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado para que mis ojos solo a ti te miden con amor sincero Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Y es que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas